Bienvenidos a una nueva edición de Rupi la Vila TV. Esta semana les vamos a ofrecer el partido correspondiente a la Supercopa de España que se disputó este pasado 12 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid y que enfrentó al club Rupi la Vila, campeón de Liga Renfe División de Honor 2010-2011, contra Cetransa El Salvador, campeón de la Copa del Rey 2011. Un evento deportivo rodeado de diferentes actividades, como esta exposición de 100 años de rugby en España, la recogida de material y equipamiento deportivo para enviar a Nicaragua, dentro de los programas de desarrollo de la ONG Kassank, torneo de rugby de categorías inferiores, la retransmisión en directo por marca TV y sus correspondientes presentaciones y encuentros en el marca Sport Café y otros muchos actos que forman parte de esta gran promoción que llevó a cabo la organización Iberian Rugby, a la que tenemos que agradecer todo su esfuerzo al llevar a cabo iniciativas como esta, que esperemos sirvan de precedente para futuros campeonatos, como el que estamos viendo en esta gran fiesta del rugby nacional. Los dos capitanes, Pablo Feijóo, por parte de El Salvador y Paco Martínez, por el club Rupi La Vila, guían a sus compañeros al terreno de juego porque ha llegado el momento de la verdad. Inicio de la Supercopa de España y el club alicantino aprovecha su buen posicionamiento en el terreno de juego y controlar los primeros compases del encuentro y de este modo se llegaba al minuto 11 con este pase de Nathan Reed a Eduardo Rives. Llegaban los primeros 5 puntos para el equipo vilerio. El zaguero internacional se encargaba de transformar los siguientes dos puntos y en el mismo saque de los vallisoletanos después de ese try llegaba el siguiente ensayo para los de Mark Hewitt, esta vez a manos del ala Javier Carrión, que muy astutamente está vigilando el chut de su adversario. El jugador alicantino pasa a Nathan, redobla al jugador alicantino y consigue otros 5 puntos más la transformación que nuevamente consigue Sorribes, 14-0 y atención a esta escapada de Pablo Feijóo que por muy poco no consigue coger ese balón y de ese modo poder recortar distancias en el marcador pero aún así consigue en este golpe cerca de los tres palos que se encarga Pedro Rodríguez de materializar en tres puntos, 14-3 y los vigentes campeones de la Copa del Rey que no consiguen encontrar la forma de hacer frente al control de los blanquiazules aunque el desarrollo de juego y la efectividad por parte de los jonenses tampoco fue un camino de rosas como veremos más adelante pero atención a esta jugada que es muy parecida a la del próximo ensayo que veremos de la Vila aunque en esta ocasión no acaba el ensayo y es Edu el que da inicio a ese contraataque y a partir de aquí entramos en un momento que podía haber cambiado el curso del partido vemos la entrada de Joe Hackinson que será suficiente motivo para que el colegiado Galastegui le saque la cartulina amarilla y deje con 14 hombres al actual campeón de liga pero es en esta jugada de nuevo el sorprendente Pablo Feijó que es detenido con un desafortunado placaje alto por parte de Jerry Dels con lo que será la segunda expulsión para el equipo de la Marina Baixa 13 jugadores máxima preocupación en las filas vileras final del primer periodo y momento clave para que el entrenador Juan Carlos Pérez y los suyos cojan la batuta del partido y con esta jugada llegará el ensayo de Pablo Feijó apabullante la actitud con la que afronta este jugador los 80 minutos de cada encuentro 17-10 y entra de nuevo en el terreno de juego el Piller Joe Hackinson por cierto, gran trabajo en el lanzamiento de Tuts y atención porque llega el tercer ensayo de la vila y miren el golpe de Alexis Hebra con que sangre fría deja el balón en bandeja al centro James Knight y sentencia prácticamente el partido memorable trabajo el del mediobelé Hernán Quirelli Falú que después lo veremos en unas simpáticas imágenes durante las declaraciones finales las fases se sucedían en la estructura de juego elaborada por Mark Hewitt últimos minutos del partido en Madrid campeones de la supercopa primer título de la temporada esperemos que puedan seguir luchando en los primeros puestos y poder darle alguna otra ilusión a la afición vilera y ahora les dejamos con algunos protagonistas ha sido una ilusión en nuestra primera supercopa que hemos jugado y la hemos ganado es un título más así que estamos súper contentos se dedicamos a todos los aficionados que han venido de Alicante a visitarnos aquí a Madrid aunque era un viaje largo a toda nuestra afición que no ha podido venir dedicación entonces este final a mi amigo de Francia a mi familia que está en casa a Noah, Liri, Cindy y a su familia también y yo dedico este final a mis padres a toda mi familia y a mis amigos que me verán en internet más o menos dedícate a toda su familia pues nada, muchísimas gracias a todos los que vinieron a las 5 de la mañana al autobús de la Vila a apoyarnos y la verdad es que hoy estamos haciendo historia con la primera supercopa que nos la hemos llevado hemos jugado muy bien unas cositas donde poder trabajar para nuestro entrenador y la verdad es que un día soleado aquí en Madrid perfecto ha sido muy bonito muchos ensayos un partido con muchos ensayos y creo que el público se ha ido muy contento pues nada enhorabuena a los jugadores al club al pueblo de la Vila estamos todos muy contentos les ha merecido la pena madrugar bueno añadir un trofeo nuevo a la vitrina y a la historia ya de este club y bueno muchas felicidades a todos y muy contentos de estar con ellos estoy muy contento equipo muy bien necesitamos seguir mejorando mientras la temporada sigue tenemos que seguir mejorándonos con tal vaya la temporada estamos en la Copa en la competencia en la parte de la lucha de la lucha de la lucha es difícil porque esta Copa realmente ha sido un resultado de mucho esfuerzo de los que jugaron en el equipo del año pasado mucho de esos jugadores no están aquí así que les gustaría agradecer a los jugadores por habernos aquí muchos de ellos jugadores del año pasado no están aquí hoy y les gustaría darles las gracias a ellos ¿eh? lo quiero dedicar a los jugadores lo quiero dedicar a los jugadores creo que es el equipo las personas detrás de las escenas las personas que han ganado el dinero para hacer esto suceder todas esas personas son muy importantes son los jugadores realmente lo que se les puede dedicar es todo tanto como los jugadores como los que trabajan detrás del escenario montando los patrocinadores todos los que quieren apoyarnos etcétera